¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Arceus lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno gente pues vamos a completar otra nueva petición, claro que sí vamos a completar la número 80, ¿vale? vamos a cambiar ya de numerito la número 80 que se titula la receta de encurtidos ideal, ¿vale? los únicos requisitos que hay para completar, para que se desbloquee, mejor dicho, perdón, esta petición son dos, uno de ellos es haber completado la encomienda número 12, el señor de las nieves durmiente y por otro lado la petición número 53, la tinta de Octileri, ¿vale? una vez que hayamos cumplido esos dos requisitos, repito, encomienda número 12 y petición número 53 tenemos que estar aquí en Villa Jubileo y hablamos aquí con esta mujer de aquí que ya habíamos hablado con la Eva esta, ¿vale? dice con la que le entregamos lo del Octiler y el Yodud, si os acordáis hablamos con ella, ¿vale? dice, te doy la gracia de nuevo por el Yodud que atrapaste para mí gracias a él he dado con la receta de encurtidos perfecta ¿quieres que te la revele? pues venga, claro que sí, por favor a ver qué te parece esto, en vez de mostrarte directamente la receta te pediré que reúnas los materiales necesarios dos minerales crocantes, dos habas suculentas y dos hierbas regias ahí está, petición 80, la receta de encurtidos ideal se nos desbloquea activamos la vía por supuesto y ahora tenemos que entregarle es dichos materiales a Eva que yo, como veis aquí, ya los tengo preparados en el zurrón pero no os preocupéis porque os voy a decir dónde aparecen estos materiales, ¿vale? como siempre hago el primer material, el mineral crocante se puede o bien comprar en el taller, ¿vale? por 200 poké dólares la unidad muy barato, la verdad o bien encontrar en zonas de Usui como la Ladera Corona simplemente creo que se consigue ahí o bien recoger de ciertos pokémons salvajes como bien puede ser Swainab, Piloswine, Gible, Gligar o Bergmit, ¿vale? este es el mineral crocante por otro lado, el Hava Suculenta se puede también conseguir cultivándolo en la huerta comprándolo en el taller por 200 poké dólares la unidad o encontrándolo en el Pantanal Carmesí y la Costa Cobalto, ¿vale? o bien recogerlo de algunos pokémons cuando los derrotéis o capturéis como pueden ser Moorkrow, Chatot, Esfiel, Silo o Whiskas, ¿vale? y por último, la Hierba Regia, ¿vale? se puede conseguir de diferentes formas o bien comprándolo en la compañía Gingo, ¿vale? que este sí que es más carita, ¿vale? mil poké dólares cada hierba o bien encontrar en el Pantanal Carmesí y en la Costa Cobalto, ¿vale? o recoger de algunos pokémons salvajes como Wormadam o Cherry, ¿vale? es un objeto poquillo más extraño, ¿vale? una vez que ya los tengáis todos, los dos de cada volvemos a hablar aquí con Eva dice, veo que me has traído dos de todo lo que te pedí pues si te parece bien usaré los minerales crocantes las habas suculentas y las hierbas regias para preparar mis ricos encurtidos pues muy bien, adelante dale caña, Eva le has entregado minerales crocantes dos habas suculentas y dos hierbas regias yo ya tengo los rábanos areneros que hacen falta para completar la receta así que no perdamos más tiempo y vamos a ello lo prepara tiki 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 winky el último toque consiste en colocar al Yodou de encima de la vasija adiós ¿pero qué es esto? que ha pachado ahí va ha evolucionado en Graveler, ahí está la apariencia de Yodou de ha cambiado ¿será esto la evolución de la que tanto habla la gente? efectivamente espera, ¿los encurtidos están bien? eso no le preocupa a los encurtidos tiene un puto Graveler y le da igual lo demás no llego a comprender que ha sucedido pero están el doble de ricos que de costumbre y como están el doble de ricos he pensado que podemos llamarlos encurtidobles si aderezamos mis habilidades culinarias con la fuerza de los Pokémon el resultado final es aún más sabroso ¡qué gran hallazgo! gracias por descubrirme este mundo ahí está, petición 80 completada la receta de encurtidos ideal y ojo porque nos dan como recompensa la receta de para fabricar encurtidobles ¿vale? objeto muy interesante que ya os lo enseñaré seguramente ¿vale? más adelante en otro vídeo aparte de las recetas etcétera, etcétera ya veremos a ver depende de la aceptación que tengan y demás pues ya está gente vídeo completado petición otra más completada la número 80 venga que ya nos quedan menos gente vámonos a por ello nada poquito más que deciros espero que os haya gustado el vídeo en la próxima parte iremos a por la 81 si os ha gustado de verdad hacedmelo saber con un buen like que os agradece un montonazo la verdad comentadme aquí en los comentarios que os ha parecido el vídeo cualquier cosilla quejas, sugerencias, reclamación todo lo que vosotros queráis y no olvidéis de suscribiros de activar la campanita para no perderos contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!